Tengo el honor de presidir La mancomunidad de los 31 municipios Que forman esta bella comarca de la Axarquía 31 joyas 31 pueblos Que tienen la costumbre De hacer un día De su plato típico Por ejemplo, muy conocido Las migas de Torró, el ajo blanco De Almachar La pasa del Borges Y la verdad que Frigiliana, que es posiblemente De los pueblos más bonitos de la Axarquía Y de Andalucía, pues la verdad que le faltaba Tener su propio día Yo creo que con este día de la miel de caña Pues se escribe un antes y un después Yo creo Está siendo todo un éxito Y yo creo que en el futuro Pues será una cita ineludible En el calendario Axárquico o Axarqueño Llevamos Elaborando el producto Desde el año 1928 A partir de ese momento Aquí se elabora La miel de caña Que en un principio Se hacía De una manera Casi artesanal Con cañas Que venían De la vega De Torrox Y de Torre del Mar Fundamentalmente Pero Posteriormente Esto ha ido evolucionando En el sentido De que hoy día Debido a la política agraria De la comunidad económica europea Ya ese producto Esa caña Esa planta No se puede Plantar aquí Con lo cual Nosotros tenemos que Importar el producto Desde fuera Es decir Desde esos países Donde todavía Se siembra la caña De azúcar Traerla ya molida Y aquí es donde La elaboramos Ya era hora Como diríamos Aquí en Frigiliana Hoy 30 de marzo Estamos celebrando Por primera vez El día de la miel de caña De Frigiliana Es para mí Un orgullo Como concejal De tradiciones populares Inaugurar esta jornada Porque Frigiliana Miel de caña Turismo Jornada gastronómica Van de la mano Y Frigiliana Tenía pendiente Esta última Me refiero A la jornada gastronómica Y como no Rendir homenaje Al producto Elaborado En la única fábrica En funcionamiento De toda Europa Yo reiterar El agradecimiento Y felicitar A todas las personas E instituciones Y organizaciones No voy a decir ninguna Porque alguna Se me quedaría atrás Que han intervenido Para que hoy Estemos aquí Celebrando el primer día De la miel de caña Nuestra señora del Carmen De la miel de caña De la miel de caña De la miel de caña En la infinita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.